Hola, amantes de las plumerias. En septiembre del año 2019 publiqué este vídeo en mi canal mostrando cómo enraizar esquejes de plumeria mediante la técnica de backrouting. Desde entonces siempre he recibido emails y mensajes privados de varios seguidores donde he podido comprobar los tres fallos más importantes que cometieron al usar esta técnica. De aquí el motivo de realizar este vídeo para minimizar los fallos, minimizar la frustración y por supuesto y como siempre ayudar a mis seguidores para que no dañen más sus esquejes de plumerias. Error 1. Este sin duda es el error más grave de los tres y es que muchas personas olvidan o se saltan directamente el paso de dejar secar y endurecer la zona de corte del esqueje. Esta imagen corresponde a la zona de corte perfectamente seca y cauterizada después de 15 días. Fíjense en lo duro y seco que está. A partir de este momento podréis perfectamente realizar la técnica de backrouting sin problemas. Ahora miren este otro ejemplo. Este esqueje lleva solo 5 días de haberse cortado y aunque la cara exterior está seca y dura, en la parte central aún percibo algo de humedad con los dedos y está ligeramente blanda. Si yo aplico el backrouting en este momento tendré solo un 50 por ciento de posibilidades de éxito o por el contrario podría pudrirse mi esqueje. Así que toca esperar unos 10 días más. Finalmente, el ejemplo más extremo pero paradójicamente más común. Personas que quieren enraizar un esqueje que se presenta así. En esta foto ya se aprecia que la zona de corte está podrida, pero es que si aplico presión con el pulgar en la zona, mirad lo que pasa. Si por impaciencia o terquedad yo intento enraizar este esqueje en estas condiciones, con total seguridad acabará pudriéndose. Lo mejor es cortar más arriba y hasta encontrar una zona fresca del esqueje donde aún supure una buena cantidad de látex. Estáis viendo la zona podrida ya retirada y la zona con el corte recién hecho. Este esqueje en concreto está brotando nuevas hojas, dando señales de querer progresar. Ahora miren cómo se ve la zona de corte de este mismo esqueje tras 15 días de reposo y secado. Ahora sí que está listo para aplicarle la técnica de backrouting. Por tanto, por muy impaciente o ansiosos que estéis, lo mejor es esperar, secar y así encallar bien el esqueje antes de hacer backrouting. Error 2. Este error es menos común, pero es importante aclararlo bien. Muchas personas intentan enraizar esquejes que fueron cortados en zonas muy muy tiernas y verdosas de la planta, como en este ejemplo. Muchos piensan que por usar esquejes cortados en estas zonas más verdosas y frescas, el enraizado será mejor y más rápido. Sinceramente se equivocan por completo. En pantalla os muestro esquejes de buena calidad y que son los correctos para aplicar la técnica de backrouting. Solo intentar secar la zona de corte de esquejes como los anteriormente mencionados hará que la gran mayoría tiendan a ponerse blandos o incluso acaben pudriéndose. Error 3. El tercer y último error radica en un exceso de humedad en la mezcla que vayáis a colocar en la bolsa para efectuar el backrouting. Sea que uséis la mezcla recomendada en mi vídeo, o sea que uséis solo fibra de coco, que funciona muy bien, o incluso empleando solo perlita como se ve en pantalla, los resultados siempre serán mejores si cualquiera de estas mezclas no está excesivamente húmeda. Esto es muy importante porque incluso aunque el esqueje esté bien seco y encallado en la zona de corte, si luego la mezcla está totalmente anegada en agua, tendréis muchas posibilidades de pudrir vuestros esquejes. Lo mejor es siempre humedecer la fibra de coco o la perlita con un pulverizador de agua y notar que al estrujar no hay exceso de esta. Esto último sobre todo en el caso de los que vayáis a utilizar solo fibra de coco. Ya por último, una vez vuestros esquejes saquen raíces, si notan que la mezcla dentro de la bolsa se está secando mucho, siempre podréis aplicar agua de manera controlada con una jeringa. Y bien amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor recuerden suscribirse a mi canal activando el icono de la campanita para que youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Suscribirse a mi canal es completamente gratis. Así que como siempre os deseo, salud para todos.